Hola, hola a todos chicos, aquí VanegasGamer comentándoles aquí en un nuevo vídeo de Skywars Vamos a ver cómo se nos da el día de hoy Vamos, que se nos abran las puertas ¿Algo bueno? Vale, 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 vale Esto, esto no lo quiero, esto para mí Vale, esto, esto lo voy colocando Aquí, madre mía, que bien, pechera, bloques Esto, 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 todo esto para mí Vamos, pechera ¿Qué nos hace falta? Pantalones Estos son mejores A ver, espadita, por aquí ¡Ay, qué poco nervioso! Esto es un momento que quiero un arco Por aquí Vamos, por aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Y esto aquí, vale Tengo arco, flechas, espada Pongamos esto por acá Cubos Y ya, creo que es todo por ahora Vamos a ver quién hay afuera que podamos tirar A este tío Me la puede liar con la espada que tiene Madre mía Toma 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 ¿Se ha caído? No A ver, el otro Tú, 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 tú ¡Hostia! ¡Toma! ¡Tiraco! A ver, asúmate ¿Hay un cofre arriba? No lo he visto, eh A ver ¿Hay cofres arriba? Yo, por mi parte, no lo he visto No, no, no No tengo cofre arriba ¿No? ¡Ole! Creo que falla, ¿no? Madre mía Se me ha zampado un flechazo Bajémonos de aquí Que estamos en una posición muy peligrosa Y Se nos puede tirar A ver Asómate, desgraciado ¿Dónde? ¿Qué desgraciado? Asoma esa cabeza A ver Tiremos a ese Madre mía Le ha dado, le ha dado ¿Qué le doy? ¡Uy! Casi, 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 casi A ver Necesito bloques Sí o sí Necesito bloques Con los que tengo No es suficiente Esto va a mí Más bloques Esto no lo quiero Lo dejo y mientras tanto A ver Esto Necesito comer Amigo ¡Uy! Me están disparando Pero me ha dado un cagao Quiero tirar A ese Madre mía ¿Qué me dan? ¿Dónde está el deje? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, pesado Me cago en ¡Uy! Vamos ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¡Uy! Casi Madre mía Sí que Quiero tirar ese pago Pero no, no, no Es duro, es duro, es duro ¡Uy! Asómate Me cago en ti, ¿verdad? Quiero darle a... Aquí Vamos ¡Uy! Casi Aquí Pero es que se quita, que se quita Ahí Toma ya, en serio Tú, tío, tú, tú Vamos Le doy, le doy ¡Toma! ¡Menudo tiraco! ¡Menudo tiraco que se ha llevado! ¡Madre mía! ¡Vaya tiraco! A ver, a ver Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Que este no me está gustando un pelo Tiene espada de diamante Tú, tío Pírate, de verdad Pírate Andate a cagar A ver Quiero Un momento Este video Un momento El renderiza un poco A ver que se carguen los chunks ¡Madre mía! ¡Menudo tiraco que se ha llevado! ¡Me cago en! Y este también se quiere llevar un tiraco A ver No, está corriendo Es duro, es duro, es duro ¡Me cago en! ¡Qué tiraco! A ver, a ver, a ver A ver Necesito bloques Esto por aquí Esto por aquí Bloque, bloques De verdad Quiero ver que no Venga ese tío por la espalda Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Todos los bloques Que sean necesarios Esto Y esto, vale Y este Pesado de pring de turno Que de rato me está tocando los huevos A ver Asomad Madre mía Qué pesado Qué pesado Y me asomo Hago esto y me tira Es que es capaz de que me tira A ver Oh Hay alguien cerca Madre mía Es que Es que soy pringao Es que Es que no puedo ser más pringao De verdad No se puede ser más pringao Bueno Transición Y nos vemos En otra partida Bueno chicos Estamos de vuelta A ver, a ver Esperemos que en esta No nos ocurra un fail Como en el No se No se No se Hablar Perdón Nos acabó de pasar En la partida Me cago Pasada No se